Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes las que desde mi punto de vista son las 11 reglas de oro para la vida. Si logras poner en práctica lo que a continuación vamos a exponer, cosas muy buenas vendrán para tu vida. Y la primera regla de oro es la siguiente, hazlo con pasión o no lo hagas. Y estamos hablando de cualquiera que sea el trabajo que ahora mismo estás realizando. La razón es muy sencilla, de las 24 horas que tiene un día, en general la mayoría de nosotros trabajamos entre 8 y 15 horas. Imagínate si dedicas tanto tiempo de tu vida a hacer algo que no te apasiona, estarás desperdiciando tu vida. Y el segundo principio es el siguiente, la segunda regla de oro es la siguiente, solo acepta consejos de personas con resultados. En esto profundizaremos a continuación, pero en términos generales, las opiniones ajenas son la mercancía más barata y las personas son felices opinando sobre cosas sobre las cuales no tienen resultados, no tienen experiencia o carecen de conocimiento. Tú no puedes aceptar ese tipo de consejos sin sustancia, únicamente consejos de personas de éxito, con resultados, con experiencia que tienen el fruto en el árbol. A los demás el respeto y tu amor, pero nada más. Y la tercera regla es esta, nunca tomes una decisión estando enojado. Y esto debería quedar esculpido sobre la piedra si estamos hablando de la bolsa de valores, de las inversiones, si estamos hablando de los negocios, pero también si estamos hablando de aspectos más personales como las relaciones de familia, las relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros suegros, con nuestros padres. Nunca tomes una decisión estando enojado. Algunas de las mayores pérdidas en bolsa ocurren porque las personas se disgustan con el mercado y toman decisiones equivocadas porque están enojados, están alterados, están emocionados. Y en ese tipo de situaciones, las emociones reemplazan a la racionalidad y se cometen los peores errores. La cuarta regla es esta, escribe tus metas y habla de ello constantemente. Cuando tú escribes algo, eso que tú estás escribiendo se imprime. Es decir, y esto está demostrado científicamente, cuando tú escribes algo, esto va creando surcos en tu cerebro que hace que aquello que estés escribiendo quede incluido en tu mente o sea asimilado por tu cerebro para siempre. Cuando yo leo un libro, yo me demoro mucho, me demoro más de lo que debería porque yo tomo apuntes, siempre tomo apuntes. Porque si no, una semana o dos semanas después de leerme ese libro, seguramente ya lo habría olvidado todo. Pero además, yo siempre he hablado constantemente de mis metas, de mis objetivos, de mis sueños. Cuando hacemos esto, ocurren cosas valiosísimas para nuestra vida. La primera es que cuando tú hablas de tus metas, de tus sueños y de tus objetivos y especialmente cuando estos son ambiciosos, las personas tóxicas, las negativas, la gente que no tiene metas, que no tiene objetivos y que en este sentido son las personas que se verán amenazadas por tus metas y por tus objetivos, estas personas tóxicas irán saliendo de tu vida. Ellos te rechazarán, ellos te sacarán a ti, pero en realidad eres tú quien los saca a ellos. Esto es muy bueno para tu vida. Pero al mismo tiempo, cuando tú hablas de metas, sueños, objetivos, cuando tu pensamiento es de abundancia, de riqueza, de avanzar, de expansión, etcétera, vas atrayendo a personas que tienen tu mismo nivel de energía, vas atrayendo a personas que van en la dirección que tú vas, vas atrayendo a personas que probablemente te ayudarán a lograr tus objetivos o que ya han recorrido el camino y eso es valiosísimo. Siempre escribe tus metas y habla constantemente de ellas y tú estarás atrayendo aquello que estás buscando. Y la quinta regla de oro para la vida es esta, debes tener una convicción. Estos son los pasos para el éxito. En general, todos comenzamos con una opinión, pero lo dijimos al principio, las opiniones ajenas, pero también las propias cuando no tenemos resultados, experiencia o conocimiento, las opiniones. Es una de las mercancías más baratas que existe, pero la gente es feliz dando opiniones. Cuando nosotros comenzamos un negocio, cuando nosotros iniciamos un proceso, cuando nosotros iniciamos un camino, al principio tenemos una opinión. Esto tiene un problema y es que cuando nosotros basamos las decisiones en opiniones, en general todas nuestras acciones y todo lo que hagamos de allí en adelante es muy torombolo. Es decir, vamos a ser muy blandos mientras prevalezca nuestra opinión. Ser blandos tiene grandes inconvenientes. En cuanto aparezcan problemas, circunstancias o dificultades, si tú eres una persona blanda porque sencillamente lo único que te acompaña es una opinión, es muy fácil que te derrumbes y pases a otra cosa o es muy fácil que venga alguien más, emita su propia opinión y te haga cambiar de parecer y por lo tanto cambiar de rumbo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando comenzamos un camino, cuando emprendemos algo nuevo, un proyecto, lo que sea, debemos investigar, 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 investigar y esa investigación nos genera conocimiento. En el camino ese conocimiento nos llevará a la creencia, por lo tanto pasamos de tener una simple opinión sobre algo que no sabemos a tener una creencia. Por ejemplo, yo puedo tener una opinión acerca de algo y después me leo la biografía de alguien exitoso que logró eso, pero además esa persona que ahora es exitosa, cuando comenzó era muy parecido a mí. Claro, cuando yo leo esto, eso empieza a generar creencia y las personas no se imaginan lo potente que es para nuestra vida entrar en el estado de creencia. Porque uno dice, si él pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Eso es muy potente, eso es más potente que el conocimiento. Pero nosotros seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, leyendo, poniendo en práctica, equivocándonos, corrigiendo y en el camino vamos pasando de la creencia a la convicción. Estar en la convicción es una situación en la cual nada te derrumba. Estás blindado, eres indestructible. Las personas pueden opinar lo que quieran, se puede caer el mundo, se puede caer la economía, pueden ocurrir desastres, pero tú sigues hacia adelante porque tú tienes una convicción y nadie te va a hacer cambiar de esa convicción y además tu convicción tiene fundamento porque tú ya has estudiado, ya has dado unos pasos que te han generado horas de vuelo, ya tienes cierta experiencia, etcétera. Las personas que están en la convicción son las únicas capaces de llegar a las grandes alturas de cualquier profesión. Son las que se ganan los premios, los aumentos, los ascensos, son las personas que son reconocidas porque son las que tienen una convicción. Léete la biografía de Napoleón Bonaparte y entenderás de lo que hablo. La sexta regla de oro para la vida es nunca te arrepientas de las cosas que hagas o de los errores que hayas cometido, pero aprende de ello. Por ejemplo, cuando yo era corredor de bolsa, yo tenía muchos clientes y yo lo que me encontraba era que ellos llevaban años perdiendo dinero y cuando analizabas cómo lo perdían, lo perdían siempre de la misma forma. Tomaban una decisión, se equivocaban y después lo volvían a hacer, volvían a tomar la misma decisión con los mismos principios, con el mismo conocimiento, con el mismo método y lógicamente llegaban al mismo resultado. Es decir, estaban en piloto automático, no aprendían de los errores. La clave es que nosotros no nos equivoquemos, no nos tenemos por qué arrepentir, pero sí será muy beneficioso para nuestro crecimiento aprender de los errores. La séptima regla es descubre tus habilidades y explótalas o lo que es lo mismo, descubre tu pasión y a continuación aprende a monetizarla. Tú no te puedes morir sin descubrir cuáles son tus habilidades y a continuación llevarlas hasta su máximo potencial. La octava regla es ama tu trabajo o déjalo. La mayoría de las personas allí afuera se dedican a trabajos que detestan y están empleadas por jefes que odian y se están ganando una miseria, pero como dijimos al principio, en el trabajo nos pasamos entre 8 y 15 horas al día. Si odias lo que haces, déjalo porque estarás desperdiciando tu vida, aunque sí que tendríamos que meter un matiz y es ser estratégico. Puedes odiar tu trabajo, puedes odiar a tu jefe, puedes estar ganando una miseria, pero si tú ya tienes una meta, podría ser que ese trabajo es algo temporal, pero que te ayuda a generar los ingresos y esos ingresos tú los utilizas para lograr esta meta. Esto es algo válido y a esto se le denomina tener pensamiento estratégico. La novena regla es compite solo contigo mismo. Nunca te compares con los demás porque te convertirás en alguien desgraciado. Únicamente compite contigo mismo. Es decir, tú tienes todos los días que ser mejor que ayer. Hoy yo sé que soy mejor que ayer y mañana me propondré ser mejor que hoy y así sucesivamente nos vamos convirtiendo en seres humanos más productivos, más sabios, más inteligentes, que tienen mejores habilidades, que son más valiosos. Todos los días tenemos que ser mejores que nosotros mismos y no compararnos. Aunque lo que sí yo he hecho toda la vida y lo sigo haciendo aún hoy en día, es que cuando encuentro alguien que es muy bueno en algo y es mejor que yo, yo lo empiezo a copiar. Yo lo empiezo a copiar, es decir, yo empiezo a hacer benchmarking. Y en el camino, y esto ocurre con mucha frecuencia, lo que yo le copié a él, yo lo mejoro y me convierto en alguien mejor que él y que incluso llega a un resultado superior que él. Pero yo no lo hago porque compita con él, sino que es algo que ocurre naturalmente. Tú tomas una manera de hacer las cosas que es mejor a la tuya y en el camino la vas mejorando y por supuesto los resultados son mejores. Ahora vamos con la décima regla y ya vamos terminando. Nunca olvides de dónde vienes. En general, todos los videos que yo subo a YouTube, yo los hago pensando en la gente que creció conmigo, en la gente del barrio, en la gente que tiene bajos ingresos, en la gente que viene de familias muy humildes, de familias muy pobres. ¿Por qué lo hago? Porque yo sé que ellos necesitan lo que a mí alguien un día me explicó. Y seguramente ellos no lo saben y por eso su vida seguramente no es la mejor. Hace algunos años alguien me decía, Ángelo, pero tú parece que hablaras siempre para la gente pobre, pero la gente pobre es la que menos dinero tiene para comprar tus seminarios. Yo le dije, es que eso a mí no me importa, porque yo estoy hablando es para la gente que me necesita. Yo estoy hablando es para el ángelo rico de hace 15 años. Esa es mi función en este mundo. Y por eso utilizo YouTube como herramienta. Yo no estoy hablando para el niño hiper mega play que nació en cuna de oro y que su mayor problema es que el Mercedes se ha dañado. No, yo hablo es para la gente que estaba como yo estaba hace 15 o 20 años. Para ellos es para quienes yo hablo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 99% de las personas exitosas de este mundo vienen desde abajo. Y cuando ellos me escuchan, a ellos se les viene a la cabeza cuál fue su recorrido, cómo fueron sus comienzos y por lo tanto ellos se ven interpretados por lo que yo estoy diciendo. Es decir, yo le estoy poniendo carne y hueso a una historia que ellos ya conocen. Por eso es que los productos y los servicios de Experion los compran personas muy ricas y personas muy pobres. Porque al final de cuentas el 99% de la población mundial viene desde abajo y la gente exitosa en general es gente que se lo ha currado y ha hecho grandes sacrificios para lograr lo que ellos tienen. Y bueno, en general yo nunca he olvidado de dónde vengo y por eso es que siempre hablo para la gente que vive en el lugar de donde yo vengo. Y la onceava regla para la vida es la siguiente. Reconoce siempre el esfuerzo de los demás. Si alguien hace algo bien, díselo. Si alguien tiene, no sé, un excelente trabajo, dile, has hecho un excelente trabajo, fantástico, fenomenal, sigue así, eres increíble. Díselo, díselo, no te cortes. Odio, detesto los profesores que nunca colocan un 10 aunque un alumno se lo merezca. Son mediocres. Porque no ponen un 10 porque faltó una coma, porque faltó una tilde. Estupideces. Uno siempre debe tener la altura de reconocer un trabajo bien hecho. Siempre, 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 siempre. Muy bien, hemos terminado. Dímelo, escríbelo en los comentarios. De estas reglas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Con cuál te sientes más identificado o identificada? Desde mi punto de vista, o bueno, es lo que yo creo, para mí la regla más importante es esta. Llegar a la convicción. Porque cuando tú llegas a la convicción es cuando tú ya vas a muerte y ya no paras. Entonces la clave del éxito es que tú te quedas hasta el final. La única forma de quedarse hasta el final es porque tienes una convicción. El estado de opinión no sirve, el estado de creencia sigue siendo muy blando, muy torombolo, pero ya en el estado de convicción estás blindado contra todo y vas a muerte por tus metas y por tus sueños. Pero por favor, de estas 11 reglas para la vida, ¿cuál es la que te gusta? Cuéntanos también si hace falta alguna. Si hace falta alguna, escríbela también en los comentarios. Antes de finalizar, quiero recordarte que en este momento nos encontramos en la gran promoción de Navidad, que en términos generales consiste en que por cada producto que adquieras, recibes otro producto completamente gratis. Esta promoción aplica para todos nuestros seminarios, aplica para las membresías Elite y Gold, aplica para el Summer Camp Ibiza 2020 y aplica para el Tour Mentes Millonarias. Revisa en qué consiste la promoción de Navidad, encontrarás un enlace debajo de este video, elige la combinación de productos que más te convengan, encontrarás alternativas para todos los bolsillos y para todas las necesidades de conocimiento. Esta promoción finaliza el próximo 31 de diciembre, pero ya que únicamente son 50 cupos para todos los productos, la promoción podría terminar antes del 31 de diciembre. Si nos has escogido a nosotros como profesores, como mentores o como guías, si crees que te aportamos valor y si a nosotros es a los únicos a quienes entiendes cómo funciona este negocio, no te lo pienses más y comienza tu educación financiera. Ahora sí me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Like al video, compártelo y ayúdanos a crecer esta comunidad. Hasta pronto.